Por distancia o algo, porque vamos La gran mayoría Tampoco No Lo voy a hacer bien Si, no, no, a ver si Un 2000% de De daño, joder No, 2000, no, 200 200, 200, 200 He dicho 2000 por otra cosa 200% de daño Extra, se nota La tradicional bienvenida de las hijas de Artemisa ¿Eres la portadora del águila? Mensajera de Zeus y líder de las hijas de Artemisa Gané el título al derrotar a Dafne Vengo a pediros ayuda Una aldea cercana está siendo asediada por los hijos de Jerjes Seguíamos a Dafne Pero no te seguiremos a ti No tienes modales Mides a los líderes por los montones de cadáveres a sus pies Pero nosotras lo hacemos por la ayuda que brindan a otros Un líder egoísta no es un líder Un buen líder ayuda a la gente en tiempos de necesidad Pero también se preocupa por su pueblo Dafne nos proporcionaba carne y cobijo Tú matas por placer Igual que el dios al que defiendes Eres egoísta ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Crecí sin nada Y no he olvidado el dolor del estómago vacío Tomo lo que necesito y nada más ¿Por qué te preocupas por esa aldea? ¿Y por qué esperas nuestra compasión? ¿Qué podemos ganar en todo esto? Las mujeres de Lilea tienen comida y cobijo Pero no están listas para defenderse del asalto de unos bandidos La alianza es ventajosa para todas Me sorprende tu compasión Y comienzo a ver lo que Dafne pudo ver en ti Aún así, no pienso someterme a alguien incapaz de derrotarme a mí Y a la mejor de mis guerreras Solo si eres capaz de tumbarme Me inclinaré ante ti ¡Telesila! ¡Ven a mí! Un golpe Yo creo que misión cumplida Me rindo Has demostrado merecer tus títulos Mis guerreras y yo somos tuyas Has luchado bien ¿Sabéis por dónde está Lilea, no? Claro Recogeremos nuestras cosas y te veremos allí Espero veros defender Lilea cuando ataquen los hijos de Jerjes Sí, campeona Vale Siguiente Pues eso, un 2000... Un joder con el puto 2200% Es literalmente... Mucho Mucho Pero mucho Sí, soy yo Que tengo un porcentaje relativamente me Y hago mierda A mucha gente Voy a crujir la espalda Rico, rico Vale 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 Que estaba mirando una cosa Vale ¿Está aquí toda la partida de caza? Somos cuanto queda en Lilea después de que los hijos de Jerjes matasen a nuestros hombres Pareces la Mistios, contratada por Periccione Lo soy Quizá no seamos como los guerreros con los que te codeas, pero sabemos matar Bueno, sabemos pescar Ya es algo Estamos listas ¿Tienes ya todo lo necesario? Sí, tomad los arcos y en marcha Háblame de Lilea Contamos con la bendición de las aguas del Cepiso y la propia Afrodita Pues en ella está el origen de toda belleza Todos los asentamientos tienen agua cerca El nuestro más ¿Y pescáis en las fuentes y el río? El Cepiso nos proporciona lo necesario Pero no hay suficiente para toda Lilea Y por eso te necesitamos ¿Hay menos animales para cazar con hijos de Jerjes cerca? De momento, tenemos bastante con la fruta y el pescado Los animales no gritan y suplican clemencia como los humanos Dudo que a los hijos de Jerjes les interesen tanto Pero siguen siendo comida Puede que no sean tantos como pensábamos Puede que no tengan arqueros como para oscurecer el sol con flechas Pero sí para atravesar con ellas a todos los ciudadanos de Lilea Te entiendo Ya hemos llegado Dicen que cerca vive un granoso No me enciamos Para disparar hay que levantar el codo hasta alinearlo con la ojo Manteniendo el brazo estirado y relajado La flecha tiene que estar por debajo del ojo Y hay que expirar al soldado Conviene apuntar al ojo Para evitar dañar el resto de la carne Vale, el oso es el de ahí A la hora de enfrentarse al oso hay que tener cuidado Si se enfada Entonces toca escapar corriendo Yo no estoy La habéis pillado Gracias mis dios He aprendido mucho sobre el arco Afrodita probé Pero Artemisa actúa Lilea es un lugar muy hermoso Estoy encantada de ayudar a protegerlo Muchas gracias Con esto debería bastar para pasar una semana Pero todavía hay mucho que hacer en Lilea Vale, para allá La recuperación del segmento de adrenalina ¿A qué te refieres? En plan ¿Cómo recuperarla rápidamente? ¿O cómo aumentar la recuperación? Sí Sí Yo creo que era con la lanza En plan La primera creo que era con la lanza Luego Los siguientes Se... Es con el... Este asesinato O sea, hay uno por aquí De hecho, esto lo tendría que aumentar también Para recuperar mucha, 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 mucha adrenalina O sea, yo por asesinato Me recupero tres Tres barras enteras Sí Pero eso es muy importante Y más cuando Como yo Al loco se le ocurriría trepar por aquí Sí Sí, sí, sí Pero vemos que eso se obtiene desde un principio Creo que es en la propia Primera mejora No, entonces espérate Puede ser con la sombra asesina Es que me acabo de dar cuenta De que no tengo un mejorado de esto a tope Puede ser con la sombra asesina Que me perdí Poco Seré esa cueva de ahí Ya entiendo por qué lo llaman metal de Afrodita Hostia ¿Te lo ha separado el móvil? ¿O lo has separado tú por algo? Yo digo que es un problema Fall Out Yo también creo que va a ser un Fall Out La verdad ¡Suscríbete! Se ve mejor sin luz Que con luz Vale Ok Hostia Sabéis una cosa que se me ocurrió Hace tiempo Para el canal Hacer mensualmente En plan Mensualmente me refiero Yo que se Imagínate Hacerlo la primera semana De De cada mes Mejores momentos Y Moverlos Mover el Vídeo De mejores momentos En sitios De distintas formas Pero aquí tenemos el mismo problema De siempre Así que Lo pensé en su momento Y justamente no lo hice Por eso Porque yo no soy El que puede elegir Los mejores momentos De Mi mismo Lo pensé en su momento Vale El Chernobylite O el Chernobyl No sé qué, no sé cuál Son juegos distintos, eh Vale Hostia, pues me haría ilusión, eh Porque es un juego que me pasé en su momento Bueno, que me pasé Que no pude pasarme en su momento Porque se me bugueó O sea, lo tuve una semana antes Lo jugué una semana antes Lo streameé una semana antes Con permiso Y se me bugueó Tengo el metal Genial, prepararé los moldes ¿Llegará con esto para toda la aldea? Servirá para empezar Ah, eso me recuerda Que tengo un problema Tú y el resto de Lilea No soy más que una herrera Y no puedo fabricar armas y armaduras a la vez Ralentizaría el proceso Trabajaré más rápido si me centro en una sola cosa ¿En qué me centro? ¿En armas o en armaduras? Las armas se improvisan Las armaduras no Céntrate en proteger a la gente Sí, tienes razón Tu confianza me da esperanza Gracias por tu ayuda Fije cuánto pude por estas mujeres Es hora de volver con Periccione ¡Aquí no es un juego, Seri! ¡Tenemos que actuar con estrategia! ¡Cortadora del águila! Bien, tú harás recapacitar a mi hermana Acabo de hablar con la partida de caza Han encontrado flechas del enemigo nuevas en las afueras de la aldea Exploradores Seguro que con la misión de encontrar los puntos débiles de Lilea Que son muchos ¡Eso decía yo! Hay que matar a esos exploradores Aunque derrotemos al grueso de los hijos de Jerjes en combate Los exploradores nos degollarían de noche Si todos morimos en combate No habrá aldea que defender Agnodice mencionó unos alijos de armas enemigas Si los destruimos Les supondrá un duro golpe ¿Qué averiguó Agnodice? Oyó a unos hijos de Jerjes hablar de unos suministros robados de una fortaleza cercana Que ahora guardan en su campamento ¿Por qué teméis a los exploradores? Es si estamos luchando y llegan los exploradores a matar a la retaguardia Hay que ocuparse de esto ahora ¿Por dónde empezamos? ¿Exploradores o alijos? Yo me ocupo de los exploradores Una emboscada sería fatal Si eliges mal Quedaremos expuestas e indefensas Pero si crees que debes ir Ve ya ¿Estás lista? Os ve de cuando termine ¿Qué es lo que dicen Me cuadraría más ese? ¿Con él o sobre él? Que los dioses iluminen tu camino Y guíen tu espada Destruir los alijos es estrategia Vagar por el bosque en busca de exploradores Es una pérdida de tiempo O sea, viendo cómo está siendo todo Yo votaría más por el 60 segundos La verdad Vale Mantenla en la guardia El otro está Ahí ¿Y eso? Entiendo Ya están todos Será mejor que volvamos a línea Si Mantenla en la guardia Mantenla en la guardia Entiendo Entiendo Dicazo hasta el último Dormire mucho mejor sabiéndolo Me preocupa que sean muchos más en combate Pero gracias Esto puede cambiar nuestro destino ¿Está todo preparado? Nos están atacando. Tuya y sus guerreras los están conteniendo, pero necesitamos refuerzos. Todo lo que podemos llegar a estar. Ve, yo me quedo con las que no pueden luchar. ¡Por aquí! Nos han acorralado contra las rocas. ¡Por aquí! Creo que no entendemos lo mismo por pota. ¿Me puedes...? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia! ¿Te ha pasado como al...? ¿Cómo se llamaba? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!